Hace mucho tiempo nos preguntamos qué pasaba con Yvonne, Yvonne de bandana, que no había hablado más de bandana. Ella la rompe con la de Elio Valdés hace un montón de tiempo. La verdad que es una talentosísima. El mundo paralizado estaba. No, pero no el mundo paralizado, pero sí cuando, a ver, cuando volvieron las bandanas, que volvieron las cuatro. Siempre nos llamó la atención, sobre todo los que fuimos de niños de la generación de bandana. Bandanescos. Nos preguntábamos, ¿estaba bueno volver a verla? Obvio. A las cinco. Bueno, con las Spice Girls pasó lo mismo. Nunca se pudieron juntar las cinco otra vez. No sé la comparación, pero no sé por qué. Pero... Con nuestras Spice Girls. Sí, las Spice Girls también. Ay, qué papelón las Spice Girls. Las bandanas realmente marcaron un año después del tema musical de las Girl Bands de Argentina. Y Yvonne no volvió. Y la verdad que no había hablado nunca. Y estuvo en un streaming y habló y contó los motivos por qué decidió no volver. Y lo mal que la pasó. Cosa que ya han contado otros participantes y otros integrantes de este tipo de bandas. Tema de ataques de pánico, acoso de los fans. Todo esto en este compacto. ¿Qué onda? ¿Cómo se llevaban entre ustedes? Bueno, debe haber pasado de todo. La verdad que eso fue lo mejor que tuvo el bandana. La experiencia humana fue lo mejor porque nosotras hacíamos terapia, además, de grupo. Nos hizo entender qué era lo que estaba pasando. En ese momento, a modo, a grosso modo, como, ok, esto es un sistema que se maneja así. Si ustedes no están así, esto es una picadora de carne que las va a deglutir y escupir. Así era. El fanático adolescente, wow, wow, wow. O sea, sigue siendo así. Lo que pasa es que uno une en la etapa adolescente, está como... Elfórico. Todas las... Claro. Estosterona, flor de piel. O sea, la persona que admirás y te... Ajá, te desborda todo y no te controla, porque sos adolescente. Estaba aprendiendo eso, justamente, ¿no? Entonces, estar en el lado que recibe todo eso, es wow, es fuerte. ¿Y al mismo tiempo? Sí, a mí yo quedé medio con pánico. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo secuelas. ¿De la gente? Sí, sí, porque la gente dormía en la puerta de mi casa. Era una cosa... Y cuando terminó, Bandana, digamos, el post de eso fue un coletazo medio más dark, porque era el fetiche. La cosa más... Eh, Bandana, ¿viste cantar? No sé, ¿viste? Como más degastar de la estada. Estábamos empezando la vida. O sea, yo tenía 19 años. Mi familia me contó. O sea, mi hijo me dijo, bueno, a ver, vení, esa platita que ganaste la ponemos en un ahorro y ahora, ¿qué tenés que...? Yo tenía que terminar el colegio. Yo soy un poquito anti, soy medio, siempre fui medio, como más, no gente, pero ahí en Bandana, peor, me convertí en... No quiero seres humanos. No, 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 es que eso es terrible. O sea, pánicata. Qué lindo, qué lindo poder escucharla. Yo me acuerdo mucho de esa época, porque trabajaba en Azul Televisión en ese momento con Georgina. Y la verdad que, nada, era un personaje hermoso el Divón. Sí. La verdad que de todos los grupos, aparte, era distinta a todas las demás. Era como la buenita, como la más tranquila. Sí, sí. Pero bueno, un poco cuenta la oscuridad. Y ahora podés entender un poco por qué era así también, ¿no? Cuenta la oscuridad que se vive también en este tipo de grupos, que lo han contado artistas nacionales, internacionales. Digamos, es un mal que se da en todos tipos de banda cuando un grupo de chicas jóvenes o chicos jóvenes tienen semejante éxito. Ella se puso muy firme. Tuvo una reunión con Gustavo Yankelevich, y esto me consta. Cuando volvió la vuelta ahora en el 2017, una reunión a solas. Gustavo la quería convencer de todas las maneras, de todas las maneras. Ella se puso firme y dijo no. Y también le costó mucho porque la han criticado mucho a Ivonne. Mucho. Ha recibido mucho hate en redes. Ivonne lo que hace a Adelio Valdés es espectacular. Claro, le costó tanto sacarse la bandana encima. Mucho. Esa cosa de la burla también. Claro, no, porque te hablas de gran hermano. Sí, te queda como... Sos una bandana de por vida. Entonces, yo creo que lo que le pasó, bueno, lo dice también en la nota, es no quiero volver a eso porque después cómo me lo vuelvo a sacar. Eso sí es otra carrera por otro lado y es súper... Es tener, se llama identidad artística. Claro. Es pasar algo que fue enorme como las bandanas y hacerse su nombre propio como lo es en la de Adelio Valdés. Y aparte, imagínate, ¿qué vas a volver después de que lograste todo eso? ¿Para que te vuelvan a identificar con ese producto tan fuerte? No, claramente es enorme. Aparte que yo me acuerdo en la de Adelio Valdés los primeros años, nadie la asociaba con lo de Adelio Valdés. ¿Te acordás? Nadie. Nadie. Después porque se volvió a hablar de bandana, pero la verdad que... Igual te digo que hoy, me parece que hoy como está instalada ella, Ivonne, con su banda, con la Adelio Valdés, hoy sí se puede dar ese permiso de hacer un bandana y no va a quedar pegada. No creo que lo quiera hacer. No, no creo que lo quiera hacer, pero me parece que analizándolo desde afuera, desde lo que te puede quedar pegado o no, me parece que hoy ya no le afectaría. Quizás en ese 2017 que todavía estaba en construcción y en momento de sacarse encima, o ella arrancó, si no me equivoco, como corista de la de Adelio Valdés. Sí. Y después se convirtió en la cantante. Entonces ella lleva un tiempo. Ella se retiró todo el tiempo. El tema que hace con qué personaje... No, todo, toda la de Adelio Valdés, la verdad. Hoy le quedaría hasta canchero que lo haga. Bueno, vamos a continuar. Le mandamos un beso a la querida Ivonne. Yo tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir Pero este temazo es como piel de gallina. Para besarte, para bailar pegada. Aunque es de desamor, pero bueno, me encanta. Vamos a continuar con la promesa del programa que entró. Me perdí tu look. Te voy a decir una cosa de cantando por un sueño. Contame, ¿cómo te fue en la foto? Bien, bien. La pasamos re lindo. Creo que hay un lindo ambiente. Sí. Hay algunos que están picando. Sí, porque no peco todavía. Daré tiempo. Me gusta que se esté picando entre otros. Yo ya dije que voy a tirar leña al fuego de los demás. ¿Con quién te llevas bien? ¿Quiénes son tus aliados? Cristianu. Ah, sí. Sí. Alfa. ¿Y en la foto? Yo estoy buscando gente que tenga muchos seguidores. ¿Cómo fue en la foto? Contame, porque viste que siempre se arma discordia. No, porque fuimos con horarios. Había horarios ya pautados. No, pero no se cruzaron. Pautados, así que nos cruzamos. Pero nos cruzamos casi todos. ¿Y Coy qué onda? No la vi. ¿No la viste? No, yo no la vi. No, no, no. Me parece que canta bien. La vi en unos videitos. Parece que tiene linda voz. Sí, eso dicen. No sé, diálogo. La verdad que me crucé con casi todos y a cachete lo vi cuando me estaba yendo, que él llegaba. Así que... Entonces, hablando de Alfa, contame qué está pasando con... Hablando de ex gran hermanos. Con furia y con Alfa, canís. Ay, todo concluye. Que fueron dos hermanitos, porque él también estuvo en Gran Gran Hermano. En este streaming tan exitoso, el número uno de la Argentina, que vino a arrasar con Olga, con todo lo que... Ya terminó. Vende humo. ¿Cómo terminó? Se terminó, Flor. Duró dos meses. Yo ni nada puedo escapar. Duró dos meses. Por supuesto que sabemos que es porque no funcionaba, pero nos están queriendo engañar con... ¡Fuera! Había una agenda muy, muy pesada para ambos candidatos y no... No. No anda. No gusta. A la gente no le gusta esto. No le gusta el enojo, pero vamos a escucharnos a ellos a ver qué nos decían. A ver. ¡Soy de inspiración! Decirle lo que quieras a la gente. Bueno, gracias Furioso por existir, gracias por siempre estar ahí al top, por encender el chat, la pantalla. Todo lo bueno en algún momento se termina y creo que la mejor manera de terminarlo es brindándoles humor y amor, como siempre lo hacemos. Siempre. Así que, nada. Un saludito también para todos los haters del... ¡Síguela chupando, hijo de puta! ¡Síguela chupando! ¡Hinter del orto! ¡Síguela chupando porque, nada, son nuestros grandes fans. Se vienen cosas. Se vienen cositas. Se vienen cosas, amiga. Y no se vienen... No te manches, eh. Te quiero decir... Sí. No se vienen cosas nacionales. No, internacional. Gente, para que sepan, se vienen cosas internacionales. Que a lo nacional, a nosotros dos, honestamente... Nos queda chico, Arre. Nos queda chico. Argentina, nos queda chico, gente. Un aplauso para toda, gente. Para toda, para toda la gente. Gracias. Para la gente. Hermana, hermana mía, te quiero. Un abrazo. Te empujo, güey. Te empujo, güey. Te quiero mucho, amiga. Yo también, bolino. Nos vemos. Un gusto haberte conocido. Sos en una posta real. Somos amigos. A la gilada ni cabida, mirála desde arriba siempre. La gilada, ¿sabés qué? La gilada, ¿sabés qué? Obvio. Uno, dos, tres. ¡Que la chupen! ¡Chauquete! Bueno, más o menos, si ves esto, te entendés por qué pasa. Bueno, me gusta la autoestima. Está bueno que uno se valore. La Argentina me queda chico. Un montón. Está bien, ¿no? Obviamente, obviamente, es el estilo más de Alex, que es joda pura. El tema fue así. Esto nació como un streaming político. Acá había capital expuesto, porque es un streaming mileísta. Entonces, cuando empezó, empezó con Alex. Esto es Blender. Blender tiene un streaming kirchnerista y un streaming mileísta. Este es el mileísta. Carajo. Entonces, este es un programa que se llamaba Toda. Sí, arrancó. Cuando arrancó, arrancó con Alex, que era como el emblema, ¿viste? De los jóvenes mileístas, bla, bla. Tomás Díaz Cueto. Todos los días hablaba de eso. Y se fueron los que formaban parte del programa. Entonces, quedó él. Y al entrar Furia, se transformó en otra cosa. Cuando entra Furia, se le van todos. No respondía lo que esperaba la empresa. Pero es verdad lo que dice José igual. Con los que pusieron la guita. Es verdad lo que dice Laura, pero es verdad lo que dice José. Cuando entró Furia, Melina del Piano, que estaba ahí también, no le gustó determinar situaciones que pasaban y se empezaron a ir los compañeros. La pelea de Melina fue con Alex, no fue con Tomás. Está bien, pero no la pasó bien. Entonces, las cosas se empezaron a cambiar. Obvio, pero además no era el sentido de lo que tenían que hacer. Y hablan de proyectos internacionales porque es verdad que hay un reality que se va a hacer para Chile, que está en Perú, que se llama Palabra de Honor y tiene una oferta. Y tiene también otra oferta Alex de España. Es verdad. Le pregunté a Esperón por qué se había terminado y me dijo que tenían contrato hasta noviembre. Pero yo saqué las cuentas. Estamos en septiembre. Claro. Se faltaba octubre y noviembre. Claro, porque no respondía a las expectativas de la gente que puso. Ah, ellos lo dijeron en el descargo. ¿Qué? Ellos dicen, no funcionaba, no funcionó tan bien. Ellos sí se hacen cargo a los pibes también de que no funcionaba y que también terminaba. Y ahí, en ese streaming, que ya no existe, Alex Canigia se había burlado de elegante y miren quién apareció en un posteo. A ver, Berito, ¿me lees este posteo de elegante? Dice, che, Alex Canigia, te levantaron el programa del Iralo Un Toque por Getón. Ahí está. Bueno, disculpen, ¿eh? Yo soy locutora y tengo que leer a Elegate que lo que. Por eso te bardeaba, porque estaban, que lo levantaban al stream, tenía que... Bueno, y después le contesta, ¿qué pasó, Barat? No servís, acá te dejo algo para que aprendas a ser mejor persona y te vaya aún mejor y la gente te quiera. Y dice abajo, no se brilla pagando a los demás. Ahí está. Alex Canigia. O sea, le quedó elegante lo de la cara. Claro, le dijo. Ya tenían igual. Ya tenían con pica. Gracias, habían ofrecido piña una vez y todo. Pero se pelearon por los dientes cuando... Ah, bien, antes, antes. Antes igual se lo había hecho en el barrio. La última se refiere justamente a lo que dices eso de que necesitabas una pelea, una última pelea, a ver si podías subir seguidores, claramente no lo lograste. Claro, igual esto me hace pensar que qué importante que es la producción para un programa, ¿no? Porque la producción es la que te contiene. La producción es la que, digo, si era un programa que estaba concebido de cierta manera, que tenía que ir para un lado, él tenía que ser como conductor, seguir esa línea. Y quizás incorporar a Fulia y, digo, que ella tenga su columna, todo, porque así funciona. Pero viste cuando vos creés que te podés comer el mundo, que podés hacer lo que vos querés. La desvirtuó todo. Claro. Pero eso es cuando contratás a alguien profesional, que sabés cuál es el rol que va a ocupar, qué tiene que hacer. Ahora, cuando vos agarrás y juntás pibes que en realidad no tienen experiencia y que tampoco quieren ser dirigidos, pasan estas cosas. Y me parece que también esto saca algo positivo para los demás streaming que funcionan, que te das cuenta que están producidos. Aunque no parezca, aunque parezca que sea zaraza, zaraza, hay una producción enorme. Ya con lo de Olga y con lo de Luzo está completamente demostrado. Reproducido. Que el contenido es fundamental. El contenido que a la gente le pueda llegar a interesar. Obvio. Igual te digo cuando, no por defenderlo a Alex Canigia, no tengo por qué defenderlo, pero cuando Alex Canigia hizo su programa en Canal 13, ¿no hacía caso? ¿No es que...? ¿No era conductor? ¿No es que hacía lo que quería ahí? Lo hacía mal. Bueno, es Canal 13 y ahí estaba contenido, era productora atrás. Digo, acá, indudablemente, como decís vos, Flor, se nota que no había...